Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Ser periodista es una gran responsabilidad porque debemos de hablar con la verdad e informar objetivamente. Una herramienta más eficaz para estar en contacto con nuestra gente, presentar sus necesidades como también sus virtudes. Es llegar a formar parte del mejor equipo de profesionales. Es aceptar un compromiso con la verdad, con la justicia, con los anhelos del pueblo hondureño. Es estar al lado del pueblo siempre, informando con veracidad e imparcialidad. Es descubrir, investigar temas de interés público, contrastarlo, sintetizarlo y publicarlo. Es el compromiso de informar objetivamente. Ser periodista es ser fiel a la verdad y huir a tus propios intereses. Noticieros hoy mismo, seriedad, veracidad, responsabilidad. Esto es lo último en noticias. Buenas noches, saludamos en La Ceiba, Nahum Monge, en San Pedro Sula, Jason Maldonado y en Roatán, Isla de la Bahía, Isaac Calix. Las noticias comienzan con Isaac. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros. Hoy mismo, hace unos instantes, ha finalizado la sesión de corporación extraordinaria, convocada por el alcalde Jerry Hines de Roatán, sobre la problemática del basurero municipal que está atravesando la isla de Roatán. Y, licenciado, han puesto un ultimátum. El día jueves se le estará dando ya solución a este problema ambiental como es el basurero municipal. Vamos a escuchar lo que ha manifestado el alcalde Jerry Hines una vez finalizada esta sesión de corporación. Lo que hemos llegado a un acuerdo que nosotros habíamos, nosotros ocupamos un terreno agregente para tratar de bajar la altura de ese relleno sanitario a un nivel que podemos nosotros meterle tierra y apagar los juegos de una vez por todos. El terreno se había comprometido en donación y no ha sido posible obtener ese dinero para pagar el terreno. Nosotros, lo que ha quedado la corporación de acuerdo, que si hasta el jueves no lo han hecho, nosotros como corporación lo vamos a pagar y la alcaldía va a ir a comprar el terreno personalmente. ¿Entonces ya que ha alcanzado la solución entonces, alcalde? Pues esa es la solución el jueves, si no logramos el dinero para la donación antes del jueves. ¿Señor alcalde, concedido el costo de este terreno? Son 5 millones de lempiras que tendríamos que desembolsar el viernes para comprar el terreno si la donación no se hace antes. Y esperamos en Dios que se logre, pero si no, estamos preparados para hacer cualquier cosa que tengamos que hacer. ¿Entonces ya tienen un plan B y un plan C para esta problemática de este terreno? Por lo menos un plan B, en general C todavía, pero el plan B, nosotros tenemos los fondos. El problema ha sido cómo comprarlo en nombre de la alcaldía, se metieron en problemas legales la corporación después. ¿Habían acuerdos con la compañía Roatan Electric Company? Sí, hay un acuerdo y lastimosamente no se ha ejecutado. El señor Kelsey Warren tiene toda la buena voluntad. No es él que está causando el problema. Yo quiero que quede claro, el señor tiene muy buena voluntad. Él está muy frustrado con todo esto. El problema es de la personal de acá, pero no es don Kelsey. Él siempre ha hecho lo que ha dicho que va a hacer. Siempre a la gente aquí le gusta enredar la cosa y complicarlo para no hacerlo. Gracias, señor Kelsey. Por lo cual, el alcalde municipal ha recalcado, si la compañía Roatan Electric Company no compra el terreno de aquí al jueves, el convenio que se había hecho en Cabildo Abierto, pues queda sin valor y efecto, y la municipalidad estaría comprando el terreno para darle solución a esta problemática. Esto es lo que ha sucedido en esta sesión extraordinaria de Corporación, licenciado. Yo retorno con usted a los estudios de los noticieros hoy mismo. Gracias, Isaac Calix en Roatan, Islas de la Bahía. Vamos ahora a San Pedro Sula. Ahí se encuentra Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Le informo que en este momento los vecinos de la colonia Brisas del Sauce en el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula han tomado la decisión de cerrar el acceso vehicular. Esto como símbolo de protesta debido a que ellos exigen luz debido a que llevan tres días donde el sistema del fluido eléctrico les ha estado fallando, les viene intermitentemente y es por eso, bueno, una de las vecinas afectadas. Ven aquí, ¿qué es lo que está pasando en esta colonia? ¿Cómo les ha afectado? Están cortando la luz, entonces uno no puede dormir. Sí, dígame usted, cuando están en la oscuridad, la quitan desde las nueve, la vienen a poner a las dos de la mañana, se les queman los aparatos a uno, se me han quemado dos microondas y ¿quién nos va a apagar? Nadie, entonces ahí está el detalle, pues. ¿Están cansados ustedes? Estamos cansados ya, queremos luz y que nos anden cortando la luz. Bueno, es por eso que a esta hora, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo, como usted puede ver, ya han cerrado el acceso. Esta es la calle principal que conecta desde la colonia Rivera Hernández en San Pedro Sula hasta las seis de mayo, asentamientos humanos en las diferentes zonas. Bueno, los vecinos están cansados ustedes. Buenas noches. Ya estamos cansados, ya el aire de nosotros se arruinó, una refrigeradora se nos dañó, nadie nos paga, nadie se ve responsable. Antier, ayer y hoy, todo el día no hemos tenido luz. Los niños se nos están enfermando, se nos va el agua, no tenemos agua, no hay higiene, un montón de enfermedades y no hay nadie que responda. Uno hace llamados al gobierno y al gobierno no le interesa la salud del pueblo. Definitivamente estamos seguros que el gobierno no está pensando en la salud de la gente. Sus grandes contratos millonarios con esas empresas que ni siquiera son hondureños, nos están llevando el dinero y nos estamos quedando sin agua, sin luz, sin salud y sin nada. Muchísimas gracias, licenciado Desgardo Margar, televidente de Noticieros hoy mismo. Algo más que informarles. Ha sido tal el extremo que en horas de la madrugada, los mismos vecinos han tenido que sacar sus camas, con estas camas que ellos han tenido que, bueno, hasta a los niños, les ha tocado dormir a ustedes aquí en la calle. Sí, hombre, mucho, sí, mucho, sí, queremos luz, queremos luz. En dos días estuvimos sin luz, entonces es muy demasiado que estén así, hombre. En otros lados sí puede haber luz, pero aquí no va a haber, entonces. No pueden ni dormir ustedes. No es justo, no es justo, tenemos niñas pequeñas. Sí, es verdad. Y cómo bueno, bueno. Sí, pero mire, ahí tenemos niñas. Cómo bueno aguantar el agua, cómo, digo, cómo bueno aguantar el sol, todo. ¿Tienen hermanitos ustedes también? Sí, sí, sí tengo. ¿Tenemos? Sí, yo tengo uno y ayer fuera visto, estaba acostado en la cama y estaba bien sudadito, por ahí era como que se hubiera bañado. ¡Guara! Y como hermanito me imagino que te sentís mal ver cómo suda y todo por las temperaturas altas. Sí, mis dos hermanitos estaban aquí hasta que hicimos algo, sacamos dos cobijas y las pusimos en el suelo, afuera del patio y ahí se acostaron mis hermanitos. ¿Y han tenido que dormir en las camas? Sí, sí, ayer los sacamos y todo, pero después los metimos, pero no los fuimos a acostar en las camas y no que los sacamos en la sala, pusimos el colchón, abrimos la ventana y estuvimos así solos, pero sin luz. Palabras de los niños, vamos a ver los vecinos aquí. Sí, bueno, las madres de familia, ¿ustedes cómo han hecho para cocinar estos días? ¿La comida se les está arruinando? ¡Cocinamos! No cocinamos porque nos han quitado la luz, tres días nos han quitado la luz. Toda la semana nos quitan la luz, toda la semana, tres días, cuatro días nos quitan la luz. Ya no queremos que nos estén molestando con la luz. ¿Y los productos que guardan ustedes en el refrigerador? Se han arruinado y los aparatos electrodomésticos también se han arruinado, todos. Refrigeradoras, todos se han arruinado. Sí, ya no queremos vivir así. Si viene cara la luz y también nos quitan y se nos arruinan las cosas, no es justo. ¿Les ha tocado dormir en la calle? No, exactamente, y los recibos vienen. En la calle dormimos, ahí en la calle con colchones, con esa animada que está ahí. Venga, demuéstreme, demuéstreme. Venga, demuéstreme. Cuénteme también, madre, aquí, ¿el recibo le viene igual o le sale más alto? El más caro me viene, tres mil ochocientos pesos me vienen de luz y soy una anciana, mire, tres mil ochocientos pesos de luz, eso me vienen. No, es justo, no es justo y nos arruinan las cosas también. Aprovechando que Televicentro, Noticieros hoy mismo es el noticiero más visto a nivel nacional y que el presidente nos está viendo también, ¿qué le pide usted al presidente? Que se vaya, que no nos quite la luz y que se vaya, que dejen jodernos tanto ya, ya basta ya. Bueno, demuéstrenos aquí cómo le toca dormir a usted. Ajá, y esta es su cama, acuéstese ahí, bueno, para que la gente pueda ver y la puedan ver también. No, no puedo agacharme. Ah, bueno, y usted vecina, aquí también, bueno, ¿qué le piden ustedes? Que queremos la luz, que estamos cansadas ya, muy calda está la luz ahorita. ¡Queremos la luz, Juan Orlando! Que se la reconecten. Que la reconecten para toda la vida de nosotros. ¿Cuántas colonias hay afectadas? Estamos cuatro afectadas, está la 6 de mayo, la central, la brisa de Sauce y la Felipe Celaya. Ok. Ya estamos cansados de esto nosotros. Ok, bueno, muchas gracias, vamos a ver aquí, vamos a mostrar a la vecina, ¿verdad? A usted, a usted es prácticamente la que le ha tocado dormir con su pequeña... Hasta la vida de uno ahí afuera, y aparte de eso, se enferman con el sereno también. Hombre. La comida de los jardines y todo. La comida se arruina, se arruinan los aparatos también, porque a mí hasta la refrigeradora se me arruinó también. Ajá, y se va la luz, la quitan horas, días y los recibos no bajan, más caros vienen más bien. Estamos cansados, fuera, 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 bueno, los vecinos aquí, vamos a ver una casa ahorita con Gerardo Ramos, aquí, bueno, no hay luz en esta casa, vamos a mostrar aquí los vecinos, pues, aquí, vamos a mostrarle a todos los televidentes que no hay luz. Brisas del, brisas del sauce, brisas del sauce, bueno, aquí no hay luz, mire, con esto, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros, con estos cartones, con este cartón se sopla ustedes. Aquí nos acostamos, mire, aquí va. Ahí está, ves, ¿cómo? Te muestro, presénteles, ¿cómo le ha tocado dormir? Acá, ve, aquí dormimos nosotros, toda la santa noche. ¿Cómo haces hasta con su pareja por aquí? ¿Los niños, cómo? Nosotros por acá con los niños, un lado cada uno, para estar durmiendo aquí y soplándolos así con toallas. Este señor se desvela con nosotros, él se desvela con nosotros. Mira, así pasamos, así, todo el santo de la noche. ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad que estamos viviendo? ¿Adentro no se soporta el calor? No se soporta, suda uno acá, suda. Vamos a entrar a la casa, está apagado todo, porque aquí no hay luz. Solo con la luz que nos va a presentar mi compañero Gerardo Ramos, porque no hay luz en esta vivienda. No hay luz. Mira aquí, con el permiso del caballero, bueno, esta es su vivienda, ¿verdad? Sí, aquí no. Sí, esta es su vivienda, mire, para todos los televidentes. El televisor se nos dañó ayer, pues, de un solo apagón, cuando de repente, a las dos de la mañana que vino, no volvió a encender. Igual el aire en la otra casa le dejó, no. La refrigeradora la vamos a enfocar aquí también. Bueno, que pase mi camarógrafo aquí para que él pueda mostrar. Bueno, prácticamente el producto se le dañó y por eso está vacía. Tenemos apagada porque primero teníamos miedo que quemara, la conectamos y no nos sirvió de nada. No le estamos metiendo nada porque se dañó, no tenemos dinero para repararla. Ahora, la pregunta es, ¿quién nos va a pagar los daños que nosotros hemos sufrido? ¿A quién le podemos reclamar? ¿Verdad? No tenemos justicia en el país, no hay una distribución de la riqueza correcta. ¿Qué tenía usted antes aquí de que se le dañara carne? No, lo que manteníamos normalmente es el agua, las frutas, verduras para los niños. Ya no nos alcanza, pues. Mentira decirle que teníamos lleno de carne, el producto de carne, si no nos alcanza. El salario mínimo ya no da para tener la canasta básica, lo necesario. Y esto provoca que ustedes incluso no tengan agua, pero aquí estamos viendo algunos platos sucios también. Sí, no, sí, le digo, se nos va la energía eléctrica, se va el agua. Tenemos grandes problemas por la higiene, los niños van desvelados a la escuela, no pueden dormir correctamente. Las mujeres, igual que uno, van trasnochadas al trabajo, ¿verdad? Podemos visitar su cuarto para que nos muestre si hay ventiladores y todo eso. Y mostrar también prácticamente a los televidentes de noticieros hoy mismo que no hay luz. Y que aquí, y es una temperatura alta, bueno, lo estoy viendo usted como está sudando. Nosotros solo en un par de minutos que tenemos que estar aquí adentro también, el calor es tremendo. Y no es mentira, mire, uno sude y estamos temprano. Imagínense más tarde, uno encerrado, tenemos que dormir allá afuera exponiéndonos, ¿verdad?, al peligro. O sea, le perdió la llave ahorita. No, no tenemos la llave ahí, no, no abran, está cerrado por dentro. ¿Y el otro también está cerrado? No, este está abierto. Bueno, vamos a ver aquí también con el permiso del caballero. Bueno, en realidad todo lo que han tenido que sufrir estas personas aquí en el sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula. Ajá, aquí en la colonia Rivera Hernández en San Pedro Sula, donde, bueno, aquí vamos a mostrar los ventiladores. Bueno, los ventiladores. Los ventiladores, ajá. Sí, prácticamente aquí, bueno, y ahí está conectado y todo. Estamos mostrando que, bueno, aquí está, lo volvemos a conectar, que no hay luz, no hay luz. Ahí está, mire. Los vecinos, bueno, a ustedes les toca sufrir. Sí, sufrir, mire, nada de luz, sin ventilador. Aquí hay que dormir en el patio de la casa, porque aquí, con esta situación que vimos del transformador, que vinieron una vez pasada a cambiarlo, y supuestamente cambiarlo, lo vinieron a cambiar, más bien dejaron mal aquí el transformador. Hay un transformador que solo se dañó, se lo llevaron y no lo volvieron a traer. No lo volvieron a poner, y supuestamente dijeron que lo iban a venir a poner nuevo en el mes de enero de este año, y no se ha vuelto a asomar a la ENE. Cada ratito nosotros tenemos que tirar ese reporte. Y ustedes han ido a quejar, ¿qué les han dicho en la ENE? Que busquemos firmas de los que vivimos aquí en la colonia y que vayamos a la ENE. Entonces, y nosotros ya recogimos, ya fuimos a dejarlas, y no los han arreglado nada. Nada, nada han llegado del transformador. Hicieron, hicieron todos los que les pidieron y no les han dado respuesta. Hasta los pidieron de los aparatos del año pasado que los quemaron, y también nosotros los fuimos a dejar junto con la firma de la gente de aquí, y no han arreglado nada de transformador. Yo no sé qué pasa con la ENE, y la luz sale, uy, alterada. Bueno, nosotros aquí pagamos de 3 mil a 4 mil pesos, 5 mil pesos de luz acá. Muchísimas gracias. Bueno, vamos saliendo aquí de la vivienda para mostrar cómo los vecinos están molestos. Y así mismo, despedir este contacto. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros. Vamos a cerrar, mostrándoles. Está cerrado, reiteramos nuevamente, el acceso que conecta la colonia Rivera Hernández con la 6 de mayo aquí en San Pedro Sula. Por lo cual, los ciudadanos tendrán que tomar rutas alternas por los diferentes pasajes y calles de este sector de San Pedro Sula. Este es mi informe. Aquí en San Pedro Sula estamos hablando que este es un punto principal donde los ciudadanos pueden circular también, tanto para conectar con el sector Rivera Hernández, la 6 de mayo, y la Felipe Zelaya. Vamos a ver aquí. ¿O qué? Oh, bueno. Sí. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros. Hoy mismo, prácticamente nosotros con estas imágenes retornamos con usted a Estudios Principales. Gracias, Jason Maldonado. Los cortes de energía por más de 10 horas sin programación en todo el Caribe hondureño alertó este día a las autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida, quienes reportan cuantiosas pérdidas en los diferentes sectores de la zona. La verdad que está perdiendo el empresario grande, el empresario mediano, el empresario nuevo y el emprendedor, más que todo, en el cual hoy en día esa gente no tiene acceso a un generador y prácticamente sus negocios están parados. Sus pérdidas son totalmente 100%, ¿verdad? No pueden producir y no pueden generar ingresos para su familia. La quema de tres motores generadores de energía durante este fin de semana ponen precaria más aún las condiciones, mientras la Oficina Técnica de Prevención contra Incendios realiza las investigaciones necesarias para identificar si no hubo mano criminal en el siniestro. Por lo tanto, vino un personal de la Oficina de Investigación de TELA para apoyarnos, ¿verdad?, y así poder realizar un trabajo más extenso junto a otras autoridades que también andan realizando esta investigación para determinar, ¿verdad?, cuáles fueron las causas que pudieron producir este incendio en la central térmica. El diputado por el Departamento de Atlántida, Vader Did, y representante de la Comisión de Energía, asegura que este proyecto se llevará hasta el Pleno para que se tome una decisión y que no siga afectando la parte económica de la zona atlántica del país. Yo comuniqué al resto de la comisión, en la sesión de esta semana se va a tocar ese tema, donde yo creo que una planta debería tener una autonomía de por lo menos 10 días. Para mí eso es lo que suena lógico y aceptable, una autonomía a un 100% o a un 90% de planta. De dos días yo lo veo un poco corto y un poco limitado. De no haber acciones inmediatas, los pobladores amenazan con irse a las calles en las próximas horas. En la Seyban, a un monje. Noticieros hoy mismo. Vamos ahora, antes de ir con a un monje en vivo a la ceiba, con Ricardo Bennett y una reacción sobre este tema. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, televidente de hoy mismo. Hemos tenido acceso al secretario de Energía, el ingeniero Roberto Ordóñez. Le hemos consultado sobre cómo está la situación de la ceiba y de qué se trata realmente esta situación. La ceiba dice que no descarta un sabotaje, pero esto fue lo que dijo el ingeniero Roberto Ordóñez. Bueno, en primera instancia el tema que se generó en ceiba vino por un desabastecimiento en el suministro de combustible, no sólo en las plantas de generación de la ENE, sino que también en una planta privada que tiene un contrato de generación de 40 megas. Eso ya ha sido solventado entre el fin de semana y el día de hoy. Y se ha normalizado de alguna manera el suministro en la ciudad de la ceiba, a excepción de 5 megas de potencia que están fuera del sistema por razón del evento que ocurrió el día sábado por la noche, donde se produjo un incendio que afectó tres unidades de generación de la empresa privada que está operando en la zona. Se han tomado algunas decisiones de parte de la Junta Directiva en el sentido de poder remitir a consideración del Poder Ejecutivo un decreto que faculte el suministro de combustible, particularmente para la central de la ENE, en vista de que hay un proceso de licitación que fue declarado fracasado y que tiene que volverse a repetir. Entonces, eso lo que establecerá el decreto es un tiempo prudencial para realizar la licitación, unos más de seis meses, acotando muy claramente las cantidades que se deberían incluir de acuerdo al consumo diario que tiene la planta. ¿Hubo sabotaje o no hubo sabotaje en la ceiba? Nosotros no podemos precisarlo en este momento porque está siendo objeto de investigación por parte de las entidades responsables del Estado, las entidades de seguridad, con el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Hay indicios para pensar que pudo haber sido así, pero preferimos esperar el reporte oficial una vez que se haya concluido la investigación. Edgardo, una investigación que está a cargo del Cuerpo de Bomberos, si no descartan que pueda solicitarse la agilidad para conocer realmente los resultados de lo que ocurrieron precisamente en la planta de la ciudad puerto de la ceiba. Este es nuestro informe con ustedes. Bien, gracias Ricardo. Vamos en directo a la ceiba con Aún Monge. Aún, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros. Hoy mismo me acompaña Raúl Ponce, quien es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida y Francisco Villatoro, también es miembro de esta Cámara de Comercio. Señor presidente, ¿cómo toman estas palabras del señor Ordóñez sobre una supuesta emergencia acá en la ciudad de la ceiba? Y se ha dicho que la energía se ha restablecido, pero, licenciado Melgar, estamos sin energía eléctrica en estos momentos. Bueno, muy buenas noches. Gracias, licenciado Melgar, por el espacio. Queremos notificarles ahorita de que la ceiba, el circuito 329, verdad, ha sido deshabilitado. Me imagino que va a ser una interrupción de seis horas, como han sido los demás circuitos el día de hoy. También hemos tenido en el día el 328, también fuera a seis horas, y 327, también al mismo tiempo hemos llevado la secuencia, en el cual nos sentimos que se ha normalizado la energía en esta zona. ¿Cómo toman ustedes este decreto de emergencia que se ha anunciado por parte de las autoridades? Bueno, en la mañana nosotros estuvimos trabajando en un pronunciamiento en el cual el punto número uno decía buscar una alternativa para restablecer el fluido eléctrico en la zona del litoral atlántico y Bajo Aguán en una forma inmediata para poder regular normalmente el sistema y así poder trabajar tanto el comercio y las demás instituciones que conforman la ciudad de la ceiba, el municipio de la ceiba y sus alrededores. Francisco, ¿conoce mucho estos temas en cuanto a la economía? ¿Ya hay pérdidas millonarias? ¿A cuánto sienten ya las pérdidas, Francisco, según su experiencia? Bueno, estamos hablando de que si hay cortes entre seis y ocho horas, no aún. Esto es alrededor de un 50% de las pérdidas que está afectando grandemente a la ciudad y qué lamentable porque venimos pasando esto ya de seis, siete años. En el caso personal yo estaba de presidente de la Cámara de Comercio cuando se decretó una emergencia también para 20 megas y qué lástima que seguimos con esta misma situación y que son los mismos ejecutivos del mismo gobierno que realmente no está programando adecuadamente para que la ciudad de la ceiba, el litoral atlántico y también el departamento de Colón no normalicemos lo que es la energía electrónica acá en esta región. Este circuito donde no hay energía ahorita es una de las matrices o es la esencia de la economía de la ceiba porque es toda la zona viva. Estamos hablando, estamos ubicados en la zona viva y va para el muelle de cabotaje, todo lo que es la colonia El Naranjal. Realmente abarca una gran cantidad de población y de negocios donde pues obviamente no va a haber esta noche porque por lo menos van a ser seis horas que vamos a estar sin energía eléctrica. Muchísimas gracias a Francisco Obiatoro y a Raúl Ponce que es presidente de la Cámara de Comercio y representantes también de esta ciudad de la ceiba. Asimismo, licenciado Melgar, hay preocupación en los distintos sectores del departamento de Colón. En estos momentos hay una manifestación en el municipio de Tocó. Asimismo, hay manifestaciones en el municipio de Zonaguera de ese mismo departamento. Licenciado Melgar, Francisco y Raúl Ponce le escuchan en este momento por si tienen una consulta allá en el estudio. Muy bien, muchas gracias, Nahum Monge. En efecto, muchas gracias a don Raúl y a don Francisco por acompañarnos esta noche en el noticiero. Don Raúl Ponce es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la zona. ¿Les avisan a ustedes cuando van a suspender el servicio de energía eléctrica, don Raúl? Sí, a través de los medios de comunicación y las redes han girado un cuadro en el cual establecen los circuitos que van a ser desconectados. Este cuadro fue emitido el 30 de abril del 2019. Y entiendo que la duración de la suspensión del servicio es entre 6 y 8 horas. La pregunta es, ¿desde cuándo vienen ustedes con esta situación? Bueno, esta situación agravada viene desde el día miércoles, ¿verdad? En horas de la tarde empezamos a ver este tipo de situaciones en el cual no sentimos que se ha normalizado al día de hoy. En el cual estamos sumamente preocupados, tanto Bajo Aguán como el departamento de Atlántida, en especial la ciudad de La Ceiba. Pero entiendo que don Francisco comentó hace unos minutos, cuando él era presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la zona, que esto venía desde hace 6 o 7 años, el problema del abastecimiento de energía para el sector atlántico del país. Es correcto, la Cámara de Comercio ha tenido cualquier cantidad de apertura con el gobierno para poder ver este tema energético desde hace muchos años atrás, en el cual no hemos sentido que hemos caminado de una forma rápida y aligerada, ya que debemos de tener respuesta de corto plazo, mediano plazo y de largo plazo para poder apalear la situación de todo el sector. Don Raúl Ponce, ¿cómo se explican ustedes que estén atravesando esta situación en un polo de tanto de desarrollo, de atracción turístico, de comercio, ahí en La Ceiba y en los sectores aledaños? ¿Cómo se lo explican? Bueno, no hay ninguna explicación, yo creo que los hechos hay que verlos, ¿verdad? Estamos sin fluido eléctrico en la ciudad de La Ceiba, esto trae un atraso. Hoy me decían, y la gente y los emprendedores que no tienen espacio o aquellos fondos para poder comprar un generador, esos prácticamente no están vendiendo el día de hoy, cuando hay seis horas en la zona turística de la ciudad de La Ceiba. El día de ayer, el día sábado, tuve la llamada de una emprendedora que hace poco inició un negocio de granitas y me decía, ingeniero, me dice, estoy desesperado, me dice, porque tengo el negocio prácticamente cerrado y vengo empezando. Dígame, don Raúl Ponce, ¿usted cree que el gobierno está prestando la atención necesaria con la premura que la situación demanda y exige? Bueno, hoy en la mañana decíamos, claro, que queremos que el presidente de la República atienda este tema de una forma personal. Decíamos en la comparecencia de la mañana también que no queremos ninguna comisión, no queremos ninguna fuerza de tarea en el tema energético, ya que lo hemos abordado con ellos y no sentimos la agilidad en el tema. Don Raúl Ponce, presidente de la Cámara de Comercio, en La Ceiba, está diciendo que no quieren ninguna comisión, no quieren ninguna fuerza de tarea para resolver el problema de la energía eléctrica en toda la zona, lo que quieren es la atención directa y personal del presidente. ¿Pueden cuantificar o han logrado cuantificar usted las pérdidas por esta situación? No, la verdad que no hemos podido cuantificar las pérdidas, pero son pérdidas millonarias, verdad, un desabastecimiento completo. Solo para que usted tenga una idea, un generador en un periodo de seis horas hace un consumo de 1.500 lempiras de gasolina, y en el cual cinco días continuos prácticamente es una factura o más que una factura de un local, de un locatario de un negocio. Don Raúl Ponce, esto es una situación que dice usted que la vienen atravesando desde hace seis años. ¿Esto es de todos los días en La Ceiba? Tenemos una, en el tema energético, es una montaña rusa en el cual tenemos altos y bajos, tenemos unos altos que se normalizan por la madre naturaleza muchas veces, verdad, porque llovió, porque la temperatura mejoró, entonces el consumo es menor, pero prácticamente es cíclico en el cual se están manifestando periódicamente situaciones como esta. ¿Y qué excusas les dan? ¿Qué les han dicho para no resolverles de inmediato y de una sola vez el problema? Bueno, se ha estado trabajando de parte del gobierno en un proyecto de un parque, la encenada, en el cual lo consideramos como una alternativa a un mediano plazo, en el cual nosotros también hoy manifestamos al ingeniero Jesús, gerente de la ANE, que también estamos interesados que se manejen proyectos a largo plazo, verdad, esas líneas de transmisión que se mejoren y que se han conectado a aquellos proyectos que futuros van a entrar al servicio del sistema para que podamos mejorar e ir mejorando año con año el sistema. Muy bien, teniendo la oportunidad de estar esta noche en el noticiero, hoy mismo, don Raúl Ponce, usted como presidente de la Cámara de Comercio, ¿cuál sería su mensaje esta noche para, obviamente, para los habitantes de la zona? Porque este asunto de la suspensión del servicio de energía no solo afecta a la ceiba, sino que es todo el litoral. Y además, ¿cuál sería su mensaje para las autoridades de gobierno? Bueno, el mensaje para la ceiba y todos los afiliados de la Cámara de Comercio y las personas que están emprendiendo un negocio que la Cámara de Comercio hizo un pronunciamiento el día de hoy de tres puntos, en el cual establece un primer punto para poder buscar una alternativa, un llamado al presidente de la República para buscar una alternativa rápida para poder estabilizar el sistema energético. Un punto número dos, en el cual se establece que solicitar a la empresa Comercial Lines a reprogramar las actividades para la finalización en el mes de junio de lo que es el nuevo Parque de la Ensenada. Y un número tres, mejorar el sistema de transmisión que conecta el sistema y ver aquellos proyectos que están prontos a ser finalizados en los próximos años 2020, 2021, para que pueda ser interconectada la zona y así poder garantizar el sistema en nuestra región. Para el gobierno, pues, en realidad el mensaje es que queremos que el presidente de la República se interesa en el tema personalmente para poder resolverlo y poder darle seguimiento a todas las actividades y a todos los puntos que la Junta Directiva de la ENE está emitiendo. Me comenta alguien por aquí que dice que mucha culpa de lo que está pasando ahora la tienen los mismos seiveños o algunos sectores que se opusieron al proyecto en el río Cangrejal que se planificó desde hace 20 años para la generación de al menos 90 megas. Esos son temas en el cual nosotros no nos vamos a meter en este momento. Acordémonos que el gobierno está obligado a garantizar este tipo de servicios, ya sea seguridad, agua, energía y otras necesidades que la población devenga por ley. Ellos están obligados a proveer todos estos servicios para que podamos tener focos de desarrollo y las ciudades se mantengan estables y podamos trabajar en ellas. Gracias, don Raúl Ponce, que es el presidente de la Cámara de Comercio en la Ceiba y a Nau Monge también por acompañarnos esta noche en directo desde la Ceiba. Las Fuerzas Vivas de Juticalpa o Lancho se han reunido hoy con las autoridades de la Secretaría de Energía donde dieron cifras de más de 30 millones de pérdidas producto de la falta de servicio desde hace nueve días. Y hemos estado en este tiempo y hemos tenido dificultades de ocho a nueve días, incluyendo el día de hoy. Hemos tenido demasiados daños, la industria y el comercio. El día sábado se nos quemó el mercado precisamente por problemas de energía eléctrica. Ahí hubieron pérdidas de más de 15 millones de lempiras y hubieron siete negocios totalmente destruidos, 176 familias que quedaron ya sin su trabajo. Y solo por mencionar, ayer se me reportó de parte de una empresa avícola también la muerte de 2.500 pollos por efectos de la calor y de no darle la ventilación adecuada. Uno de los supermercados de la ciudad me metió ya la solicitud de cierre del departamento de carnes y lácteos porque ya no pueden seguir sosteniendo esta situación. Acuérdese que también nosotros somos un municipio que tenemos una industria láctea enorme, producimos 200.000 litros de leche diarios y nuestro fuerte es precisamente la industria láctea que requiere los cuartos fríos y mucha energía y es un producto perecedero. Tú sabes que si los dejas un día, dos días y dos días no sirve, se arruina. Esta gente ha tenido pérdidas enormes. Solo en Juticalpa, la ciudad de Juticalpa, hemos tenido pérdidas de 25 a 30 millones de lempiras por este problema. Y yo decía el ingeniero Ordóñez, alguien tiene que ser responsable también de las pérdidas, no solo de la solución. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Gobierno logra acuerdo por dos años con el Fondo Monetario Internacional. Los médicos cubanos comenzaron a retornar hoy a La Habana al vencer el convenio médico con Honduras. Más de 50 hectáreas de bosque fueron arrasadas por reactivado incendio en el sector de El Atillo. Convocan a los alumnos del Infoba Prematrícula y ellos se meten a las aulas y obligan a que les den clases. Me siento muy orgulloso porque eran cuatro meses sin hacer nada. Magisterio y Salud dan 48 horas al Legislativo y al Ejecutivo para que eliminen comisiones de transformación en salud y educación y exhortan a sus agremiados a estar alertas. Dentro del término de 48 horas resuelva de manera definitiva la problemática del Sistema Nacional de Salud y Educación. Si las comisiones dejan de existir, por lo menos yo, la Constitución me garantiza. Voy a seguir denunciando la corrupción. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. El Fondo Monetario Internacional y autoridades del Gabinete Económico de Honduras llegaron hoy a un acuerdo stand-by a nivel personal técnico para facilidad crediticia durante dos años. Estos son los detalles. El acuerdo entre las autoridades hondureñas y el FMI es a nivel personal técnico para una facilidad crediticia, pero bajo ciertas condiciones de giro y servicio de crédito ampliado de 24 meses por un monto de 311 millones de dólares. En general, los programas financieros… Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.